Entre 1575 y 1580, el artista italiano Japoco Comín, más conocido como Tintoretto, finalizó su obra titulada El origen de la vía láctea, cuadro que hoy forma parte de la historia del arte universal. Conoce más sobre esta pintura. El origen de la vía láctea es un óleo sobre lienzo del maestro del renacimiento tardío Tintoretto, que fue pintado entre 1575 y 1580. La obra se exhibe en la National Gallery de Londres, aunque en el pasado fue parte de la colección de arte de Orleans. El lienzo representa por primera vez en el mundo moderno un famoso mito griego, aquel que explica el origen de la vía láctea, nuestra galaxia. Describe un momento entre Júpiter y su esposa Juno, amamantando al pequeño Hércules, a quien el padre de los dioses tuvo de manera audaz de Alquimena, la desprevenida esposa de Anfitrión. Este lienzo parece sugerir lo difícil y a la vez importante que puede ser la relación afectiva que se establece durante la lactancia materna entre madre e hijo. Así como la comprensión no es óptima, pueden surgir dificultades también en la aceptación del propio niño, e inseguridades de diversa índole. Tintoretto, para facilitar su comprensión simbólica, añade a la composición los atributos típicos de una pareja real olímpica, los pavos reales para Juno y el águila con relámpagos para Júpiter. Algunos historiadores apuntan que la obra perteneció inicialmente a la colección de Rodolfo II de Habsburgo, aunque posiblemente, el único dato que corrobora esta hipótesis es un panflete italiano de 1648, que establece que Tintoretto pintó cuatro fábulas para el emperador. Sin embargo, para validar esta suposición, es necesario pensar que el escritor debió cometer un error y haber confundido a Baco por Hércules. La Vía Láctea es un haz de luz que atraviesa el cielo, un grupo de estrellas muy lejanas, de donde luego tomará el nombre Toda Nuestra Galaxia. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra El origen de la Vía Láctea data del año 1575 a 1580. Su autor es Tintoretto. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo manierismo. Tiene una medida de 149 x 168 cm y se encuentra en la National Gallery de Londres, en Reino Unido. Coméntanos cuál es la obra que consideras más representativa de Italia. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.